¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. Hoy empezamos la parte de la historia del WWE 2K Battleground de México. Parece que no hay muchos combatitos, así que vamos al lío. Vamos a empezar con la historia de México. Steve, estás bien. No puedo moverme. Paul, ¿qué ha pasado? Pregúntaselo a Hagen. ¿Te acuerdas cuando alguien me hizo el esper? Un rebelión de 2002. Justo me dejó la espalda hecha cisco, pero fui a ver a México. Al curandero de esos se llaman zarazar. Me ayudó cuando nadie me podía. Te pediré cita. Un poco más arriba y a la izquierda. Pero no soy masajista, sino sanador. A la derecha, un poco más abajo, sanador. Oh, mi dolor se ha ido. Estoy curado. Esa era la idea. Un momento. Si puedes hacerlo al revés, en vez de curar puedes hacer daño. Hasta lo prefiero. Colega, tengo algo para ti. Vale, tenemos aquí nuestro luchador. El nuevo personaje es TJ Salazar. Este tiene mejor pinta que el otro. Este tiene mejor pinta que el otro. Vamos a reventar. Tu personaje es muy bueno y creo que ha clavado a lo de ir sanador. Ahora nos centraremos en el combate. Noto una infame presencia aquí. Voy a encender unas velas. Yo nadie me dijo que no bebiese el agua. Es la peste Daniel Bryan. Ese novato no podrá contra mí. Vale, pues un sanador que va a reventar a todo el mundo, que va a destruir, va a aniquilar, va a partir culos. Vamos a ponerle... Voy a dejarlo así. Vámonos al lío. 82 contra 91. Ojo, ojo, ojo. Y en otra es Daniel Bryan epic. Vamos a ver qué tal se nos da. Que el personaje anterior se nos dio regular. El personaje anterior no era muy bueno, no era muy ágil. Era bastante tosco, se movía muy lento. Era regulero. A ver si este personaje... ¡Salazar! ¡Oh, me encanta, me encanta, me encanta, tío! Me encanta cuando pegan... Que peguen así, en plan... Joder, tío, pero ¿por qué nos estamos defendiendo tanto, tío? Buenísima. ¡No! Buenísima. ¡Oh, qué bueno, tío! Buenísima. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo pega este... el ataque corriendo. ¡Qué buena! Vamos a ver... ¡Oh! Vaya tela, tío. Me gusta, me gusta este tipo de personajes que son ágiles, ¿eh? Que revientan. No, me revienta. Vamos a tirar un... Vamos a darle cañita, a reventarlo duro. Le quitamos el aguante. ¿Cómo va? Me queda poquito. Vamos a aguantarlo un poco más. Este personaje me gusta mucho más, ¿eh? Mucho más ágil. ¡Guau, qué bueno, tío! ¡No! ¡Oh! Buenísimo. Buenísimo. ¡Vaya! Vamos a tirar... Vamos a aguantar, ¿eh? Que se le pasen los poderes. ¡No! Hay que aguantar que se le pasen los poderes. ¡Ahora sí! Voy a tirar el... El power ping. ¡Ahora sí! Ya está, Gigi. Buenísima. Buenísima. Me gusta este personaje. Este personaje se mueve bastante mejor que el otro. Me gustan los personajes ágiles. No me gustan los personajes que son lentos y los personajes... Ahí grandotes. Así que este personaje... Yo creo que vamos a poder hacer esta zona bastante rápido. Deja que te ayude. A mí no me toques. The Cur... Más fin la enfermedad. Eres un matasanos. Sé que no se merece tu ayuda, pero sin problemas. Vale. Nuevo potenciador de bloqueado. Invencibilidad. Perfecto. ¿Tienes ropa un poco menos ordinaria? O por lo menos algo con más carácteres. Te estaba esperando, Salazar. O debería llamarte The Cur. ¿Rei Misterio? Ven conmigo, novato. Bienvenido al salón de la hermandad sagrada. Por lo que tú lucharás contra Calisto. Si quieres ser rival para su legendaria agilidad, debes hacerte con el poder de vuestro linaje común. ¿Puedo coger cualquiera? Tú no eliges la máscara. Elija al luchador. Es esta. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Tengo que... Bueno, Misterio lo conozco, ¿vale? Misterio de toda la vida. Pero... ¿Qué ha pasado, tío? ¿Y por qué no...? ¿Y por qué no tengo la máscara puesta? Si supuestamente la máscara... Es que en español pone la cura en el pecho. ¿Os habéis dado cuenta de que aquí pone la cura? Realmente en inglés se diría The Cure. Vale, es coger el dinero. Vale, hay que tener cuidado, ¿vale? No sé cómo de rápido va a intentar coger el dinero. Vale, primero el dinero cogido. Él no viene. Inteligencia artificial cero. Vale, inteligencia artificial literalmente cero. Se ha quedado ahí bloqueado. Se ha quedado pillado. No, abajo. ¡Abajo! Se ha quedado ahí como bloqueado. Voy a utilizar ese book. Voy a utilizar ese book. Voy a utilizar ese book, ¿eh? A mi favor, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Voy a utilizar ese book a mi favor, ¿eh, gente? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, qué bueno! bueno, hemos sacado un bug para siempre, tengo puesto en mi perfil de Twitter experto sacador de bug siempre lo digo siempre lo digo, que la verdad que en todos los juegos suelo sacar algún bug y bueno, en este no iba a ser menos y ya lo he sacado ¿tú crees que no se lo ha hecho? ¿misterio? ¿te parece bien esta estafa? hace tiempo fuiste un novato, tu server con orgullo ahora le toca a él, pero ese desgraciado me lanzó un conjuro o algo, lo único que conjuró fue una paliza sobrenatural bueno, pues hemos sacado el nuevo objeto estético desbloqueado vale, un traje, y hemos desbloqueado ahí, hemos hecho una partida bastante rápida las típicas partidas que son pesadas, pues las hemos hecho rápidas con el bug se comenta por ahí que tus luchadores de Battlegrounds son peores de las superstars actuales ¿quién ha dicho eso? mis nuevas incorporaciones son tan fuertes como las superstars de que tanto os gustan esto, tenemos un problema, imagen con los tíos de Heyman la gente se cree que son débiles ahora mismo estoy con The Cure ¿qué quieres que haga? voy a enviar a Elias Big vale, nos van a enviar a un jugador tochaco, ¿no? vamos al lío no sé este tipo de combates si eran contra los 4 a la vez ¿no? era un forbrowl, ¿no? se llamaba no recuerdo exactamente ahora lo vemos o tenemos que ir derrotando uno a uno vale, hay que derrotar a los 4 de uno a uno vale hay que realizar un contraataque, ¿vale? vamos a voy a utilizar esta a ver qué mola hace perfecto, ha reventado buenísimo buenísimo especial ahí está estoy a punto ya a este lo voy a reventar a este lo voy a reventar sin sin el power ping y al otro si le hago un power ping al lío vamos a bajarle la resistencia vamos a bajarle la resistencia al segundo no te pongas a perder el tiempo crack, vamos al lío boom boom no oh, le he dado la X, tío qué mal no me la ha mirado no me la ha contado, tío la verdad es que era la A ojo, este pega, ¿eh? este pega ya un poquito me ha aturdido muchísimo estoy reventado vamos a reventarlo voy a utilizar no, no, no voy a utilizar el power ping tampoco, ¿eh? voy a levantarlo oh, boy this could be good oh, yes it's real good oh, what the fuck ¿qué cojones, tío? voy a utilizar el power ping ya, ¿eh? ya está tiene que haber una opción tiene que haber una opción de tirarlo a las cabras, ¿eh? hostia, mira este era este era el bolo reyno, el tío el personaje de de la primera sección, tío hemos hecho ahí el contrarresto no sé cómo tirar no sé cómo tirar a las cabras ni a los animales pero sería guapo poder tirar a los animales, ¿eh? se cubre, tío vale, estoy perfecto dos esquivas, ¿eh? llevo dos esquivas, ¿eh? llevo dos esquivas buenísima, tío lo estoy reventando lo estoy destrozando lo estoy reventando la verdad oh, no uff, me encanta este movimiento, ¿eh? lo voy a levantar le voy a hacer un especial oh, me ha me ha contrarrestado ¿no? sí, me ha contrarrestado ah, no, no, no al final no le voy a hacer ya el le voy a hacer ya el pin y guardo el power pin para el último voy a tirar la habilidad vale, perfecto reventado buenísimo le he cortado ahí eso oh ¿qué haces, loco? me revienta vale, buenísima voy a ver si le pego duro bueno, me defiende no lo puedo bloquear no lo puedo bloquear porque estoy aturdido ahora sí buenísima sube no puedo no puedo no puedo subir, tío porque me ha corralado ahí en la esquina ahora sí no hay que tener cuidado, ¿eh? me revienta no, no, tío me está reventando me tengo que dar vida, ¿eh? oh, ese le he dado, tío pero aquí va aquí va de una manera un poco rara, ¿eh? what, se ha quitado se ha quitado se ha quitado lo reviento ahora vamos a darle caña vamos a darle caña vamos a darle caña y así le quitamos le bajamos toda la resistencia a muerte y le hacemos ya el pin no, tío, no brutal hay que darle, ¿eh? hay que darle fuerte ya hay que dejarlo ya tocadete está para hacerle ya el pin que se lo voy a hacer ahora mismo, ¿eh? en cuanto lo tiro al suelo, ¿eh? ahora ya GG good game ya está hecho vamos a reventar los cuatro ya nos vamos a la siguiente a la siguiente misión bastante asequible por ahora y con un personaje de estas características que pegue bastante rápido y demás va de lujo normalmente no hago esto si no gano pero hoy es diferente veníamos a darte una lección pero nos dejaste con la boca abierta cuando ganaste la confrontación después de un combate siempre acabo hecho polvo y encima si resulta que pierdes acabas como un cromo pero cuando te enfrentas a The Cure ocurre algo diferente y después del combate te sientes más fuerte ahora toca ir de fiesta al estilo WWE Royal Rumble esta es la primera vez que lo vamos a jugar pues venga pero vamos a dejar Royal Rumble para después vamos a jugar uno contra uno contra este que ya creo que hemos jugado dentro del 4 del 4 breaking este raro creo que ya lo hemos jugado sí creo que creo que hemos ya hemos luchado antes contra Big Show vamos a darle duro rapidillo aquí ya todos van a ser combates normales no va a haber ninguno ya creo de dinero salvo el Rumble de abajo que no sé cómo funciona el Rumble le he cortado ahí menos mal que le he cortado porque empezaba ya empezaba ya con con un superpoder en nota no no se puede cortar me tira la cabra vale no no me tira la cabra pensaba que me iba a tirar la cabra buenísimo va a coger algo del suelo que va a hacer eso que es eso que es eso que es eso que carajo es compadre y el nota está afuera el nota está afuera pero por qué no si el nota está afuera por qué no le cuenta no lo entiendo si el nota está afuera por qué no le estaba contando el tiempo no lo entiendo no lo entiendo si el nota está afuera por qué no le estaba contando el tiempo de la cabra no me ha gustado eso ahora le voy a tirar ya el especial en cuanto se levante voy a utilizar también el power ping vale está bastante tocadete voy a gastarle un poco más hasta llegar a la roja el nota el nota es bueno no me revienta me revienta estamos casi a la par tengo que darle ya un poquito de caña el nota me revienta hace mucho daño hace mucho daño está haciendo mucho daño otra vez me va a reventar tío qué está pasando hermano le voy a tirar le voy a tirar ya al ping no lo voy a hacer pero lo tengo que tirar no tío voy a perder ojo voy a intentarlo de nuevo el ping no no puedo no puedo no puedo no puedo voy a ver si ahora ya le voy quitando bastante vida pero ya tengo que ponerme más en serio tengo que ponerme más en serio no estoy jodido como él me haga como él me haga otro ahora sí ahora creo que sí eh GG uff estaba ahí ya confiándome el problema el problema de que sea tan relativamente fácil es que te vas confiando y al final el nota está a punto de reventarte tío cuanto antes cuando los cuatro lo hemos ganado bastante fácil o relativamente fácil la verdad pero bueno vamos al siguiente será otro combate vale al rounder ya os digo en el iconito que está al lado del número aparece como el tipo de luchador que es y si es verdad que los los Javier o los no sé como lo llaman si Train o alguna manera de esta rara cuando te pegan te hacen mucho daño mucho daño no tío no 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 sé por qué que hay que hacer con la cabra tío no lo entiendo no sé es que no sé qué hacer con la cabra esta le iban a petar ahora se queda ahí what qué le pasa no sube se ha quedado bloqueado se ha quedado otro bug aquí no sube si sube vamos a reventarlo me está tocando la moral me está tocando la moral no me ha hecho un uppercut no al final que no te rías de mí que no hagas más burla tío que te reviento esto creo que no se pueden contrarrestar los superataques otra vez tío otra vez se vaya la cabra voy a pasar voy a pasar de la cabra tío venga no lo entiendo tío es que no entiendo no entiendo la finalidad de la cabra aquí la verdad voy a utilizar el power pin no creo que sirva que es pronto pero era pronto era bastante pronto todavía le queda bastante vida hay que reventarlo más hay que reventarlo más voy a ver si me tiro bien no no si le doy buenísima tío quita mucha vida le revienta así no 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 menos mal a vida hay otro bug raro que no me ha cogido no 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 puedes recuperar la vida tío no no tío y ahora se va otra vez tío no me jodas bro voy a quedar aquí arriba a ver si la cabra no me da aquí arriba sí sí me pega me pega de loco hija de puta no entiendo tío lo de la fucking cabra tío a ver si quiere subirse vamos a ver vamos a ver ahora ahora si voy a utilizar el power pin después de y yo y ahora no le doy con la vara me cago en mi vida pero por qué no le pegas con la vara tío váyate la compadre ahora no quiere hacer los movimientos increíble tío al final me pegará a mí con la vara me cago en mi vida venga hombre ya está bien ya estaba hecho hombre ya estaba hecho tío pero lo quería pegar con la fucking vara y no le podía pegar con la puta vara a ver una recompensa nuevo potenciador desbloqueado sana sanita ahora vamos a verlo a ver vale pues ya nos quedan creo que son tres combates más o menos royal ramble eso es una piñeta de Hulk Hogan sí fiesta al estilo WWE no me referiré a esto cuando montamos la fiesta hacemos lo que más nos gusta luchar te voy a presentar a los invitados son Kyle Anderson Samoa un viaje de hippies madre mía ya los conoces a Daniel Bryan quieres llegar a la Breaking Mania deja de hablar colega vale pues se va a liar no sé ahora cuál es este modo o qué hay que hacer en este modo es la primera vez que luchamos vamos a ver los posibles potenciadores que nos han dado tu barra de salud aumenta esto lo voy a lo voy a pillar por si acaso no me fío ni un pelo no perder la salud durante un cierto tiempo esto es interesante esto es interesante venga ya creo que tengo lo ideal sería cuando esté la cosa fea tirar la cura aquí con ramble no sé yo cómo va a ir la cosa aquí va a ser muchas personas supongo yo van a ser a lo mejor 10 luchadores ¿no? ¡ah! ¿qué cojones? no lo entiendo tío 9 luchadores es una locura me estaba cubriendo tío vale ahora va a entrar otro efectivamente van entrando pero solo contra mí no contra todos vale 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 perfecto esto si me cuadra más a un ramble pero todos contra mí ¿por qué? va a entrar otro ya ¿eh? vale vale lo cojo a ver si se pelan entre ellos porque va a haber que ir eliminando gente va a haber que ir dándole caña porque si no lo que no sé como cambiar de jugador que no nos lo han explicado ¿por qué no puedo cogerlo tío? si quiere hacerle un power pin tío vale hay que tirarlo fuera parece ¿no? no sé cómo va en concreto porque no me dejaba hacer un super pin no no me deja hay que echarlo como fuera no me deja no me deja hacerle power pin soy invencible parece así que no me preocupa no no puedo cambiar de jugador es que no sé es que no sé cómo se cambia de jugador tío vale ahora sí ¿no? vale cuando se va a la esquina si puedo ¿what? hostia ¿qué pela ha cogido ahí? no pero ¿por qué vienes a por mí tío? si yo estoy tranquilito madre mía ahora vienen todos a por mí tío ¿qué cojones pasa? voy a guardar para recuperar vida no me fío pero se pelean todos contra mí pero ¿por qué contra mí todos tío? vale te voy a hacer el power pin este bueno el power pin no el poder de la estamina especial vale lo vamos a seguir reventando ahí voy a seguir con Samoa ese tiene ya que reventarse voy a tirar lo de la vida buenísimo lo voy a levantar no sé ¿qué co- no tío buenísima ulti esa tío no 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 me vayas a joder ¿eh? vale vale el Samoa tiene que estar reventado ya tío vale voy a levantarlo lo voy a intentar tirar contra la esquina no le da estoy dando la X vale son los últimos ya ¿no? vale voy a ver si soy capaz de tirarlo ya ahora sí vale va a entrar uno más ¿eh? que ya son poquitos ¿eh? no hostia estos son pero los menos primos hermanos ¿no? es jodido ¿eh? hay que tener mucho cuidado ¿eh? porque cualquiera en un momento dado no cualquiera en un momento cualquiera en un momento dado te revienta ¿eh? voy a tirar la invencibilidad ahora ya uno menos vaya tela compadre lo voy a reventar están entre ellos reventándose pero como no me han explicado ¿cómo cambiar? uh ¿cómo cambiar de no me han explicado cómo cambiar de de personaje es una putada no no se cambia no se cambia de personaje tío y entre ellos no se pegan los cabrones vale vale voy a utilizar un especial ya aquí y voy a intentar recuperar vida no vaya a ser que me la jueguen al final del combate no tío si yo no estaba ahí en medio hombre voy a tirar de nuevo la invencibilidad vale era invencible hasta que he dejado de serlo ya no tío no me jodas estoy a punto de salir ya eh vale lo voy a levantar ya y lo voy a y lo voy a y lo voy a tirar ya eh viene uno más el último me voy a ir alejando hay que ir despacio vale vaya tela la vida por mí o qué la han dado por mí a estos dos te reviento perro no tengo que curarme Tengo que curarme, compadre Ahora, uno más Vale, largo al especial Me curo Vale, uno menos Este está también a punto de caramelo, ¿eh? Necesito curarme, tío, como sea Hay que curarse, tío, ¿eh? Se lo voy a tirar para allá A ver si le hace algo Que se peleen entre ellos Hijo de puta, ¿me iba a reventar? ¡No! Claro, no, no, soy invencible ahora, ¿eh? No me preocupa ¡No, no, 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 no! Va, ese está muerto, tío Y al final me va a matar mi ante Con la caraja Me voy a reventar Y ahora me voy a centrar Me voy a intentar centrar en el otro, tío Creo que si no Me revienta, ¿eh? Está muerto, tío En nota Venga, vete al carajo ya Ahora sí me tengo que centrar con este Que este sí me puede reventar, ¿eh? Este sí me puede reventar, ¿eh? Que no me haga un Un ping ¡No! Ojo, que estaba medio muerto, ¿eh? Que me puede hacer un ping, ¿eh? Me puede hacer un ping Espero que no Ya está ¡Uf! Ha costado un poquito, ¿eh? Ha costado trabajito Con pared Ah, hemos reventado Hemos reventado con Salazar Silve está listo Lo has conseguido, hijo No fue bonito, pero ya está Júben también Lo van a llevar a casa así Porque no es un avión Más barato Voy a necesitar que firmes aquí Y aquí para enviar a estos tíos Vale Eso lo hemos conseguido Quedan Dos combates Para terminar la zona de México Menos mal que hemos tenido el bug ahí En lo del dinero Si no Si no El vídeo sigue bastante largo Yo creo que el vídeo va a durar eso Pues quizá una orilla durará Toda la zona completa de México A ver si no tenemos problema Porque nos están poniendo Con gente muy grande No, tío Traba la cabra No, tío Vale Vale, perfecto Le pega con eso Como si fuera No, un ping No, tío Me he confundido Le iba a dar a la A Le iba a dar a la A Le iba a dar a la A Tío Me he confundido No sé cómo se coge, tío No, tío Qué pesado Qué pesado Con lo de la cabra, tío Qué pesado Con lo de la cabra, loco Eh, pero si te he tirado Se buguea la contra, eh Otra vez, tío Qué pesado eres, tío No te vayas a trabar la cabra, eh No Voy a ver cómo va Yo, es que tiene Tiene menos vida que yo, eh Me refiero Le estoy quitando más vida Le estoy quitando más vida Uh, ¿dónde carajo ha ido la No Me quitan Me quitan mucho más vida Que yo a él, eh No sé qué narices Estamos haciendo, tío Pero me voy a tener Que tirar ya No entiendo, tío No entiendo nada, tío No entiendo nada Lo de la cabra Pero, tío, pero Qué mal, tío Se está subiendo el nota, tío Si el nota se está subiendo Al ring, tío Toma palazo Compadre No, si le iba a tirar Yo la habilidad especial Me la he tirado a mí primero, tío Me está reventando el nota, eh Necesito Necesito curarme de vida Menos mal que Menos mal que me he puesto la habilidad de la cura Si no Porque contra esta gente Contra estos pesados Literalmente Cuando digo pesados Es de grande, eh Vale Vale Me voy a curar Buenísimo, tío Lo voy a levantar Le voy a hacer otro Otro poder Voy a ir dándole Me voy a centrar un poquito Me voy a poner un poquito más en serio No Buenísima No Me ha contrarrestado el lanzamiento, tío Lo reviento de nuevo Hay que ir haciéndoles especiales Para que vayas perdiendo vida Porque el nota No pierde vida, eh ¿Me ha tirado a la cabra? No ¿Dónde va? ¿Dónde va? Otra va la cabra, tío Eres muy pesado Qué pesado lo de la cabra, tío Yo no puedo coger Yo no puedo Yo no puedo coger ahora la bici Porque Porque no tengo fuerza Efectivamente No puedo Voy a coger el superpin No, tío Pero si te he coge yo primero, tío Qué puto falso está siendo este combate, tío Este combate está siendo falsísimo, tío Brutal Brutal Voy a intentar hacerle ya un ping Aunque no pueda Ahora sí, eh Vamos a ver si le hago ahora Un combito bueno Me va a hacer un especial, eh No le voy a dejar No le voy a dejar que coja la moto, tío Como que coja la moto estoy reventado No Un par de tokens más Vamos a ver ahora A ver si puedo Darle un calcio fuerte Vale, buenísima No, se ha quitado, tío Ahora sí le voy a hacer ya Oh, mi contrarresta Oh, qué bueno, tío Me ha contrarrestado, tío ¿Otra moto? Siete motos Siete motos No, tío Al final nota me va Me va Tengo que tirar el El escudo, eh Ya sí, ¿no? Ya sí No Vamos a tu casa, crack Uf Me da mal que tenía la habilidad de curación Creo que la voy a dejar ya, eh Porque la habilidad esa Me ha salvado la vida Si no hubiera estado Hubiera estado reventado Braun Strowman Tiene un ojo mirando pa' la cuenca Y otro mirando pa' la peguerilla Está bien Vamos a ver si tal se nos da ahora Eh, vale Recompensa Que podremos jugar con él, ¿no? Con Braun Strowman Y vamos al último Vamos a Vamos al último personaje Echar de menos este lugar ¿Quién anda ahí? Ahora han pasado Su prueba Pero la nuestra Nunca ha acabado Vale, tenemos que jugar Este no va a ser el mismo El Calixto este, ¿no? El mismo, ¿no? No lo sé No, lince dorado Vale Yo creo que así puede estar bien Además tiene menos Tiene menos Eh Tiene menos Potencial que yo Yo creo que será una batalla Una batalla fácil, ¿eh? Bueno, por lo menos Espero que sea fácil, la verdad Espero que sea una batalla fácil No, tío Ya empezamos con la cabra, tío Que inteligencia artificial De mierda, hermano Vaya mierda, tío Me reventó Vaya tela Vaya tela Empezamos bien el combate Otra vez se pira No Es bueno, ¿eh? Es rápido, ¿eh? Toma Si ya hace para ti Se está protegiendo Si se está protegiendo Le hacemos una habilidad Y ya está Vale, le estamos Ahora sí Ahora sí le estamos Reventando duro Sí, le estamos dando Le estamos dando Yo creo que tenemos Bastantes ventajas Ahora mismo sobre él, ¿eh? Vamos a guardar Y le hacemos ahora Un power pin Vamos a gastar ahora El power pin, ¿eh? En cuanto llegue A la línea roja completa Que realmente es ya No, no No, no, no Un poquito más Falta Ahí está Vamos a darle No tengo Ahora sí Vale, ya está Ya sí Ya no tiene No tiene Salud GG Winner, winner Chicken dinner Oye, para cenar Vale, pues lince dorado Te vas para tu casa Llorando O maubiando Por este luchador En el mayor escenario Todos portarás el honor De nuestra orden Tenemos que asegurarnos De De que eres Digno La sangre de un luchador Corre por tus venas Bienvenido a la hermandad Vale, nos dan el visto bueno Nos dan este Battleground Para luchar Y nada Vamos a dejarlo por aquí Porque ya nos iríamos Ya nos iríamos Al campo de entrenamiento Que ya parece Que vamos a luchar Contra El equipo de mujeres Efectivamente Selecciona una mujer Perfecto Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Parece que más o menos Está en la mitad de la historia Espero que os esté gustando Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós